La crisis en el sector rural se ha hecho cada vez más profunda porque la mayoría de los cultivos y de los productos pecuarios y forestales han dejado de ser rentables. La falta de políticas de planeación, fomento y regulación en la economía rural ha provocado mayor atraso y pobreza en el medio rural. En tal sentido, el diputado federal Ismael Hernández Deras indicó que para las entidades del norte del país la prolongada sequía ha derivado en un momento crítico para su economía, puesto que cientos de productores han perdido su siembra de temporal por la falta de vital líquido. El frijol, el maíz de temporal que es el casi 80%, más del 80% en zonas del país, pues evidentemente la sequía ya lo echó a perder, ya no se dio. La definición tiene que ser del Estado mexicano que creo que si no hay una reacción del Congreso, de la Unión, del Senado, de la Cámara de Diputados, hoy que iniciemos en septiembre el periodo normal de sesiones, si no hay una propuesta integral, evidentemente se nos va a volver a disparar la inflación, lo habíamos dicho con toda claridad. Las dos variables más importantes que tiene la inflación, que es el impuesto más caro que pueden pagar todas las familias más pobres de México, pues son las dos variables que tienen que ver producción de alimentos y producción de energía. La política productiva para apoyar al campo mexicano ha fracasado. ¡Gracias!